¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos con la intro! ¡Hola chicos! ¡Apretan la campanita para que YouTube te notifique de alguno de mis videos! Y también, 91 personas no están suscritas. ¿Qué pasa crack? Suscríbete ahora para ayudarme a llegar a mis suscriptores. Sigan a mis suscriptores, voy a estar muy agradecido con ustedes. Y además, se van a ganar mucho contenido en el canal. Espero que les guste. Y bueno chicos, aquí tenemos la conexión de SIM. Traje 4 juguetes que pude encontrar en hoy día. Me faltan 8 para completar la colección, así que espero que la completé porque a Space Jam me faltaban 2. Espero que esta sí la complete. Aquí tenemos a Mr. Moon, a Rosy y a este que se llama... Este se llama Darius. Darius, Darius, Darius y a Rockins y a este se llama Rockins Obligare. Bueno, o sea se llama. Yo no he visto la película aún. Muy bien, vamos a comenzar a abrirlos. A ver, tengo que colocar algo en la cámara, ya que el trepiezo me rompió. Les comento, el trepiezo me rompió. Que tendrían que ponerlos así. Muy bien. El primer juguete que voy a abrir es a Rosy. A Rosy, así que esto lo voy a poner para acá. Ah, se me agregó la cámara. Fue las técnicas, perdón, disculpen. Se cayó la cámara. Y vamos a comenzar. Abrí a Rosy. Ahí está. Aquí tenemos una figura. Muy bien. Ahí tengo la figura. Ahora vamos a abrir los demás, pero esperen. Ahora, déjenme colocar esto. Lo que hace básicamente es... A ver si tengo algo. Muy bien, lo que hace es girar así. Eso es lo que hace. Muy bien, ahí estamos a Rosy. Y ahora, el que voy a abrir es a Darius. Vamos a quitarle el papelito. Y bueno, vamos a abrir a Darius. Mañana vamos a abrir a Darius, el nuevo personaje de Sin. Sin 2, ven y canta. A ver. Ah, es que no quiero que se caiga la cámara otra vez. Porque eso es falla técnica. Si algún día me voy a comprar un trepie. Para hacerle mejor. Muy bien, aquí lo tenemos. Muy bien. A ver qué se cayó. No sé qué se cayó. Muy bien, ahí te vas a Darius. Muy bien. Muy bien, aquí dice... Dice lo que hace es... Es con aquí, con el botón de acá. Hace esto. Ok. Esto es super cool. Aquí lo voy a colocar junto con Rosita. Y ahora... Vamos a abrir a Rocky. Y aquí lo vamos a abrir. Aquí tenemos a Rocky. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo acá. Adelante la cámara. Y bueno, el juguetito hace... Hace paso... A ver si se logra desfocar esto. Ahí está. Paso 2. Apertas este botón. Y suena una... Y suena. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos el botoncito. Esto es lo que hace básicamente. Ok. Esta figura está super cool. Me encanta. Está super cool. Y bueno, ahora vamos a abrir el protagonista. Que es Mr. Moon. Yo no tengo a Mr. Moon de la primera. De la primera tal vez le muestre. En otro video. Bueno, complete la conexión. Creo que lo voy a mostrar de la primera. Y ahora vamos a abrir a Mr. Moon. Muy bien. Vamos a abrirlo. Y de verdad... Uy, se te va a dejar de caer la bolsa. Ahí está. Ahí vamos. Vamos, con fuerza. Uy, la bolsita está dura. Ahí está. Aquí tenemos a Mr. Moon. Mr. Moon, aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos a Mr. Moon. Muy bien. Él lo que hace... Es aquí en instrucciones, como vemos. Si quiere enfocar esto. Vemos ahí... Que al parecer... Brilla. Brilla, ¿no? No sé si brilla. No sé. No, no brilla. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver, ¿qué hace esto? ¿Me vino... ¿Efectuoso o qué? No entiendo. A ver. Nada más va a aparecer, hace esto. Nada más hace eso. Yo creo que brilla esto. A ver. No, la verdad no sé qué hace. Creo que... Es así. Así nada más hace. No sé lo que hace. Pero bueno, está bastante interesante el juguete igual. Ahí está. Los calamares. Y bueno chicos, ese es el juguete que conseguimos hoy día. Vamos a ver qué más días se consigue. Y va a haber naciones aparte. Así que recuerden suscribirse al canal de Frank Cruz Insta. Y compartir mis videos en todas sus redes sociales. Y dejad un like. Y sígueme también en las redes sociales. Frank Cruz Insta me llaman en Instagram. En Twitter. Franko232. Ahí me pueden seguir. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.